Y estamos hablando de estabilidad, pero esta clase es tan importante que vamos a partir de nuevo. Estabilidad y análisis de circuitos con realimentación. Ya, ¿se acuerdan del entrenamiento, no? Estabilidad, va al revés, ¿realimentación? Ya, eso. Ya, ese entrenamiento es súper importante. Entonces hoy día vamos a hablar de estabilidad y vamos a ver esta idea de análisis de razón de retorno. Entonces vamos a este típico diagrama de bloques que todos hemos visto alguna vez en clases de control, en clases de señales tal vez. ¿Dónde lo han visto? Esto lo habían visto antes, ¿cierto? En electrónica lo vimos, hacia el final del curso, ¿se acuerdan? Y todos lo han visto, ¿cierto? Yo me acuerdo la primera vez que vi esto me pareció súper obvio. Lo miré y me pareció, ¡uy, qué obvio esto! Y después en mi casa traté de obtener esto sin mirar la lámina y no pude. Porque uno cuando hace las cosas y las mira, a veces uno las entiende de una forma, pero cuando trata de derivar las mismas cosas que se ven en clase, es distinto. Uno tiene que hacer esto, si uno no lo hace, se pierde. Entonces, lo que dice esto es que Vout partido por V in, en realimentación, o sea, de aquí a allá, esta función de transferencia se puede expresar de esta forma. Donde A es la rama directa y T de S es lo que nosotros le vamos a llamar razón de retorno. Y T de S en este caso es A por F. Y nosotros vamos a evaluar la estabilidad de un sistema, hablo de sistema pero sabemos que aquí son circuitos, mirando T de S. Se usa esto en ingeniería. ¿Y por qué se usa? Porque si miramos la función de transferencia completa, nos perdemos, nos perdemos en el álgebra. O sea, calcular los polos de uno más T de S suele ser súper tedioso. En cambio, calcular los polos de T de S suele ser mucho más sencillo. Entonces, con eso todo resulta mejor. Está la tentación, A, una tentación de decir, ah, bueno, si hago que T de S sea mucho mayor que uno, tal vez me pueda... No, no, eso no sirve. No se tienten con eso. Uno más T de S. Eso es lo que vamos a analizar. Entonces, aquí hablábamos de algunos métodos de estabilidad, de análisis de estabilidad, y nos quedamos con la idea de que vamos a usar el criterio de Bode. El criterio de Bode para analizar la estabilidad de ADS, y ADS es con realimentación, o sea, es todo este sistema. Entonces, el criterio de Bode para analizar la estabilidad de ADS pasa por analizar T de S. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros miramos... Esto es muy intuitivamente. Si miramos el denominador, uno más T de S, vemos que si es que T de S llega a valer menos uno ángulo cero, entonces el denominador se va a infinito. Es una forma muy intuitiva de ver la estabilidad. Pero funciona. Entonces, nosotros lo que queremos es mantenernos alejados del T de S igual uno ángulo cero. Perdón, ángulo 180 grados, porque aquí va con una más. Entonces, T de S uno ángulo 180 grados significa inestable. Y queremos estar lejos de ahí. Entonces, el criterio de Bode, que está explicado en esta lámina, es súper sencillo. Es tan sencillo que lo tenemos que aprender. Si no lo aprendemos, no nos va a ir bien como ingenieros. ¿Ah? Es así de grave. Entonces, un ingeniero tiene que saber estabilidad, al menos bajo el criterio de Bode. Entonces, esto es lo que graficamos aquí. T de S, que en este caso lo graficamos para frecuencias, T de J omega, y tenemos la fase de T de J omega. Entonces, módulo de fase. A este módulo le llamamos magnitud. Y tenemos que esto va a representar algún diagrama de Bode con alguna transmisión, algunas frecuencias, polos, ceros, lo que sea. Aquí lo graficamos como algo que decae a una razón de decibeles por década, pero no tiene que cumplir ninguna característica especial. Es simplemente un diagrama de Bode. Les dije que es el diagrama del T de S, que es la ganancia de lazo. Por si no lo he hecho. T de S, creo que antes le llamé de otra forma. Es la ganancia de lazo. Y ese T de S no es lo que está en el denominador. Es parte de lo que está en el denominador. T de S es la ganancia de lazo. Y es la ganancia que ve una señal que inyectamos en cualquier parte del lazo y vemos lo que sale después. De hecho, T de S es menos lo que obtenemos dividido por lo que inyectamos. En cualquier parte del lazo. ¿Usted decía que venía a pagar hace un tiempo de cero? Ah. ¿Por la conveniencia? No, no, no. No he dicho eso todavía. Eso lo dijimos cuando hablamos de Blackman. Pero eso era para calcular una de las impedancias en Blackman. Esto es otra cosa. Esto es distinto. Entonces, lo que queremos obtener en general es T de S, que contiene información de la estabilidad del sistema. Oye, pero el sistema en realidad es A de S. Oh, sí, exactamente. Oh, nosotros vamos a analizar la estabilidad de A de S mirando T de S. Quiero que estemos todos en la misma página con esta, porque es súper importante. Lo repito de nuevo. Es súper fácil perderse aquí. Vamos a mirar la estabilidad de aquí a allá, que eso es A de S, analizando el bode de la ganancia del lazo, que se llama T de S. ¿Hay pregunta aquí? ¿Sí? ¿Importa si esto es estable? Importa si es estable. De hecho, para Bode es importante que A de S sea estable. Eso es para el análisis de Bode. El análisis de Nyquist permite análisis cuando A de S en sí es inestable. Pero nosotros vamos a asumir que A de S es estable, que es la gran mayoría de los casos. Entonces, para analizar la estabilidad, graficamos T de S, que no es A de S. ¿Hay pregunta? No, no hay pregunta. Entonces, analizamos T de S. Y graficamos el módulo de T de J omega y la fase. Y vemos lo siguiente. El punto crítico aquí, que es omega C, pero la C no es de crítico, sino de crossover. Esta es la frecuencia a la cual el módulo o la magnitud de T de S pasa por 0 decibeles. O sea, en este punto, T de S tiene módulo 1. Y cuando tiene módulo 1, miramos cómo es la fase. Si la fase es 180 grados, nos fuimos al suelo con la estabilidad. Entonces, hay que mirar cuán lejos estamos de estos 180 grados. Y esa diferencia es el margen de fase. Margen de fase es cuánto margen tenemos antes de que el sistema se vuelva inestable. Si el margen de fase fuera 0, significaría que somos inestables, porque cuando aquí tenemos 0 decibeles, aquí tenemos menos 180 grados, y la realimentación es positiva. ¿Cuánto margen nos sobra ahí? Ese es el margen de fase. Ahora sí, Simón. ¿Está lo mismo? ¿Está lo mismo? Da exactamente lo mismo. Y generalmente lo miramos en menos 180, porque partimos acá y empezamos a bajar. Pero menos 180 y más 180, para efectos de señales, son lo mismo. ¿Está lo mismo? ¿Está lo mismo? ¿Está lo mismo? ¿Está lo mismo? No lo sé, fíjate. Yo en general no he visto sistemas donde termines con más 180. Para tener el fase de sentido, necesitaría más 0 que polos. Exactamente, necesitaría más 0 que polos. Y en general no es el caso. En general tuve a lo más igual número de polos que 0. O sea, cuando hay más 0 que polos, igual hay polos más adelante. Podría darse, yo no lo he visto, pero podría darse que termines con más 180. Pero ese es el punto crítico. Entenderlo más como lo siguiente. A ver. Imagínate, ¿por qué es tan importante eso? Imagínate que este es tu sistema, y que este es un A de J omega. O sea, tú le estás metiendo señales, y estás viendo cómo reacciona ante variaciones sinusoidales. Y este F de J omega. ¿Qué pasa si tu entrada es 0? Pero tú en algún momento le metiste una señal. Y esa señal va a pasar por aquí, y va a volver a realimentarse ahí. El problema ocurre para ciertas señales con cierto omega, con cierta frecuencia, tales que el A por F no produce atenuación. Por ejemplo, el A puede ser una ganancia, y el F puede ser una atenuación, y al multiplicarlos te queda multiplicado por uno, y no te produce desfase. ¿Qué significa que no te produzca desfase? Que lo que ves, en realidad, es la misma frecuencia con la misma fase. Esto está analizado en régimen estacionario. O sea, aquí nosotros no le ponemos una etiqueta a esta cresta de la onda, y miramos si esa es la misma cresta que volvió. Para nosotros, al mirarlo en régimen permanente, dos crestas seguidas son la misma cresta. Entonces, no estamos realmente poniéndole una etiqueta a esta cresta, y decir, aquí no hay desfase. Sí, sí hay desfase. Pero el desfase es tal que la señal que vuelve a entrar aquí es justo con el desfase correcto para que yo vea como que es la misma señal. Y si es la misma señal, vuelve a entrar y vuelve a producir el mismo resultado, y vuelve a entrar y vuelve a producir el mismo resultado. Entonces, el problema ocurre cuando están exactamente en fase. Como aquí hay un menos, y este menos te da 180 grados de desfase, el problema ocurre cuando A por F, el producto A por F, tienen en total 180 grados de desfase. Positivo o negativo, da lo mismo. Te va a producir el mismo desfase para efectos de realimentación que hacen que el A por F más este signo menos aquí, hagan que la señal que entró aquí sea la misma que va a volver a entrar y va a volver a entrar y va a tener oscilaciones permanentes. A esa frecuencia. Esa es la razón por la que el 180 nos importa. ¿Y cuán lejos estamos de 180? Eso es el margen de fase. Típicamente, queremos un margen de fase entre 60 y 70 grados. Por ningún motivo menos de 45 grados. Porque ahí ya tienen un oscilador. 45 grados de un oscilador. ¿Pero cómo estamos lejos? Sí, pero en la práctica, en un circuito práctico, van a tener algo que oscila. No se les ocurra preguntarme cómo lo aprendí. ¿Un margen de fase de 45 grados? Ya uno oscila. A ver. ¿O menor que 45? Menor que 45. Teóricamente, un margen de fase 0 resulta en un oscilador. Pero un margen de fase de 45 grados o menos es demasiado riesgoso como para implementarlo. Porque va a tener altas probabilidades de oscilar. Oye, y bueno, se produce este otro efecto, piquing en lazo cerrado. Por ejemplo, aquí un margen de fase de 30 grados. 45 grados también provoca piquing. ¿Se fijan? Este piquing, nosotros lo habíamos visto en electrónica. Habíamos visto que se produce como una especie de... Ah, y cuando el margen de fase 0 debe ser por acá arriba, ¿o no? ¿Cómo será el piquing cuando el margen de fase 0? Sí, cuando el margen de fase 0 esencialmente tenemos algo así, que se va a infinito, diverge, ¿cierto? Exactamente. Entonces, nosotros queremos evitar caer aquí, porque este piquing en frecuencia significa que las señales a esas frecuencias aumentan su amplitud. Nosotros queremos tener algo más parecido a esto, que es como un filtro, como un buen filtro. Entonces, queremos entender cómo es el análisis de la estabilidad y para eso vamos a colgarnos de este ejemplo que es el OTA. ¿Quiere OTA? Ay, se me olvidó. Ah, eso. ¿Amplificador operacional de transconductancia? No. Sí, eso es. Entonces, hay un amplificador que le falta, como decíamos, el buffer ahí. No tiene un buffer, o sea, se comporta más bien como un GM con un RO muy grande. Eso es el OTA. Se comporta como un Norton controlado, no como un T-Nine controlado. Y vemos que hay capacitancia en serie aquí, CS, capacitancia de realimentación, CF, capacitancia de carga, CL. Si el circuito es simétrico, ya vimos que el semicircuito de arriba y el de abajo son idénticos y por lo tanto podemos analizar una pura mitad. Con eso nos basta para analizar el circuito. Entonces, a nosotros nos gustaría saber si es estable. Esa es la primera pregunta. Pero después nos gustaría preguntarnos más cosas. ¿Cuál es la ganancia del lazo cerrado para baja frecuencia? O sea, ¿cuál es la ganancia que va de aquí hasta allá? ¿Y cuál es el ancho de banda del lazo cerrado? Es trivial eso, ¿no? ¿Cuál es el ancho de banda del lazo cerrado? Aquí. ¿Cómo lo calculamos? ¿Por qué? Ya, pero vamos a llegar a eso. Tranquilo, tranquilo. Si vemos esto así, no es trivial llegar a ese resultado. No es trivial. Así que vamos a tratar de llegar analíticamente para saber cuál es el ancho de banda de esto. Piensen que ustedes están diseñando un amplificador. Y ustedes diseñan un amplificador con cascados plegados, con algún cierto tipo de... No hemos visto cascados plegados todavía. Con alguna impedancia de carga, etc. Y ustedes quieren saber cuál es el ancho de banda de esta cuestión. En principio no lo sabemos. ¿Cómo la realimentación afecta ese ancho de banda? No lo sabemos. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es cómo analizar un circuito de estos en lazo cerrado. Este es un ejemplo de una nota de una etapa con realimentación capacitiva. Entonces, hay algún elemento transconductor, digamos, por ejemplo, una etapa ACS, con alguna carga activa o algo más que producen un GM y un RO. entonces todo esto o si quieren mejor todo esto es mi amplificador, el que ya sabemos diseñar. Y le estamos o no sabemos diseñar. Algunas cosas, sabemos algunas cosas de eso, sabemos analizarlo por lo menos. Y le estamos agregando una capacitancia en serie y una capacitancia en realimentación. Le estamos agregando una carga y queremos ver cómo eso se puede modelar con este esquema. Y ya vimos la clase pasada que pasar de aquí a ABS o a FBS, no sabemos, no sabemos hacerlo. ¿Cuál es F? No tengo idea. Hay más problemas todavía. De hecho, que son los problemas que están enunciados aquí. Nosotros vemos que la red de realimentación carga al amplificador. ¿Cómo es eso? A ver, si yo elimino CF, el amplificador va a echar toda su corriente a esta carga. Si yo agrego CF, parte de la corriente que iba hacia la carga se va por CF. Entonces, posiblemente el amplificador sí se dio cuenta. que le agregamos un CF. ¿O no? Imagínense ustedes un amplificador que está moviendo una carga y de repente les conectan CF. Les cambia la fuerza que tienen que hacer para mover esa misma carga. Entonces, parte de la... Ustedes no sueñan con que son amplificadores. Entonces, al poner CF aquí, claramente, si parte de la corriente se está yendo por ahí, entonces estamos cambiándole la carga al amplificador. Ok. Síganme con esta. Si mi amplificador, no lo es, pero si mi amplificador fuera ADS y yo le conecto la realimentación donde dice aquí que al conectar la realimentación ADS va a notar algún cambio. En estos modelos de diagramas de bloque, típicamente esto de acá es un nodo de baja impedancia, ¿cierto? O sea, esto de aquí no cambia. Si yo le conecto más caja aquí, no va a cambiar en nada porque este va a seguir siendo A por lo que se ve en la entrada. Pero en electrónica, cuando nosotros conectamos algo a la salida, el amplificador ve afectada su ganancia. Ya no es ADS. Ahora es un ADS considerando una carga distinta. Entonces, claramente, la red de realimentación carga el amplificador. Y a la vez, el amplificador carga la red de realimentación. O sea, el FDS cambia cuando yo lo conecto al amplificador. ¿Cómo es eso? A ver, aquí mi red de realimentación es simplemente C y S. A ver, hay Miller para allá, ciertamente, y lo vamos a ver después. Pero también hay un CX aquí, que es del amplificador. Y ese CX que viene del amplificador hace que este divisor de tensión ya no se comporta igual porque aparece una tierra ahí, conectada capacitivamente. Entonces, CX sí me está cargando la red de realimentación. No me la cargaría si es que la red de realimentación, por ejemplo, tuviera aquí una especie de buffer. Pero no tiene un buffer. Entonces, esto ocurre. Esto también ocurre. Y es malo. Y alta frecuencia es un camino directo capacitivo que se salta al amplificador. ¿Dónde es eso? CF. Oh, es verdad. A ver, si es que esta cuestión se está moviendo aquí a una frecuencia muy alta. Frecuencia alta. ¿Cómo se comportan los capacitores a alta frecuencia? Como un corto... Oh, voy a ver de aquí a allá un cortocircuito. O sea, ya estoy cachando que alta frecuencia voy a tener aquí... ¿Lo vieron o no? Un divisor capacitivo que se está saltando al resto del amplificador. Y ese no queda modelado aquí. Aquí nada me dice que alta frecuencia nos saltamos al amplificador. No hay ninguna parte de ese modelo que esté modelando ese efecto. Entonces, en la práctica no podemos modelar este circuito usando este modelo tan simplificado que está a la derecha. ¿Sí? Estamos haciendo altos capacitarios de la derecha pero el S y el 6 también se corta el sistema en cierta forma. Sí, sí. ¿Es diferente? Sí, hay un divisor capacitivo ahí. Todo eso es un divisor capacitivo. Y tu salida depende, alta frecuencia de ese divisor capacitivo y no del amplificador. Entonces, es cierto lo que tú dices. Entonces, no es sencillo. ¿Cómo sería inconsciente o la metáfora 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 O sea, tú me estás diciendo que estoy viendo la misma materia pero con un nombre distinto. Sí, hay realimentación. Efectivamente hay realimentación y nosotros podríamos, insisto, calcular Vout dividido por Vain. Pero la ecuación exacta queda horrible y no nos entrega ninguna información para diseñar porque si movemos un parámetro cambian muchos otros parámetros. En cambio, verlo como realimentación y analizar TDS nos deja mucho mejor preparados. Entonces, las soluciones son, si solo necesitamos ver la función de transferencia que es lo que tú mismo estabas preguntando recién, podemos resolver el circuito usando leyes de Kirchhoff pero puede ser muy complicado y no es fácil analizar la estabilidad a partir de eso. después podemos analizar circuitos mediante redes de dos puertos. Eso ahí yo creo que es un área que se usa cada vez menos. Todavía se usa pero es un cacho. Yo la aprendí cuando estaba estudiando y encontré que era demasiado difícil de aplicar en circuitos integrados. pero principalmente por este último punto hay algunos circuitos que no pueden ser modelados como redes de dos puertos y hay circuitos donde la decisión de modelarlo como redes de dos puertos puede ser cuestionable, puede ser debatible. Entonces, yo prefiero no mirar este punto. En algunos libros lo incluyen, yo prefiero olvidarme de eso. Y en cambio vamos a usar este análisis de razón de retorno que en mi opinión es mucho más elegante. Entonces, este análisis no pretende identificar A y F de manera separada. ¿Y por qué? Bueno, porque recuerden que A cambia cuando le conectamos un F, F cambia cuando le conectamos A. De hecho, aquí hay un signo menos, nunca me acuerdo si el menos va aquí o va allá o va aquí. Olvídense de eso, mejor agarren todo ese. El A por F es el que me interesa. El A y el F separado no me interesa. Son lo mismo, en un circuito son lo mismo. Son parte del mismo circuito. El análisis apunta a determinar la ganancia de un lazo de realimentación. Y eso se llama ganancia de lazo o transmisión de lazo. Eso es A por F y eso se ve como un producto. Uno no trata de identificar A y F separadamente. De la ganancia de lazo que esté de ese podemos obtener diferentes cosas que nos interesan. análisis de estabilidad y de ahí sacamos los márgenes de estabilidad. Ganancia y ancho de banda en lazo cerrado. Impedancias de nodos que Blackman ya lo vimos. Y error estático. Y todo este análisis puede ser aplicado a circuitos realimentados arbitrarios independientemente de la topología. Así que es una técnica muy útil. Vamos a ver primero la teoría, después vamos a identificar una forma de análisis y después vamos a aplicarlo en un circuito más general. Entonces esta es la teoría de cómo se realiza. Primero, esto ya lo hemos visto antes, se apagan las fuentes independientes porque estamos analizando solamente en pequeñas señales. Después elegimos una fuente controlada y sacamos del lazo esa fuente. Agarramos por ejemplo un GM de un transistor y lo sacamos del lazo. No es exactamente lo que tú preguntaste. Tú dijiste ¿qué pasa si apago ese? Aquí lo vamos a sacar del lazo y vamos a reemplazarla por otra. Entonces vamos a reemplazar esa fuente por una señal de prueba ST en ese punto donde rompimos el lazo. Después vamos a encontrar la señal que retorna SR y vamos a calcular la razón de retorno menos SR partido por ST dice aquí no olvidar el signo y sale gritando no voy a gritar aquí porque se va a saturar el parlante en YouTube pero dice menos SR partido por ST es súper importante ese signo. Oye y qué interesante el problema es que esto que yo acabo de mostrar aquí es súper fácil de entender pero cuando yo les pida que hagan un ejercicio van a quedar pillos si no han hecho ni uno nuevamente no me pregunten cómo aprendí esto pero pero sí van a quedar pillos así que es importante que hagan ejercicios de esto mismo. Entonces este es un ejemplo que es el mismo que estábamos mirando es exactamente esto entonces tenemos nuestro CS ¿por qué va a tierra ahí? tierra es apagamos apagamos la entrada sí ahí apagamos la entrada tenemos CX esto es un semicircuito tenemos GM VX donde este es VX CF ¿qué es esto rojo que hay aquí? ¡ah! ya normalmente GM estaba aquí normalmente GM era parte del lazo pero nosotros rompimos el lazo y una forma de romper el lazo es sacar GM para el lado ahora GM no es parte del lazo yo inyecto una señal esta es mi señal independiente esta no depende de VX parte de esta señal se va a ir por ahí parte se va a ir por allá y va a retornar razón de retorno ahí estamos parte de esta señal de prueba va a retornar y va a aparecer en mi fuente original que yo moví hacia el lado esta la moví hacia el lado y esa corriente es la que retornaría y es la que aparecería aquí si yo hubiera puesto mi señal mi fuente mi transconductor originalmente aquí yo lo moví para el lado para inyectar una señal y ver qué es lo que aparece a la salida y esto es lo que permite calcular la razón de retorno vuelvo a insistir sacamos GM ponemos en su lugar una fuente de prueba y vemos qué es lo que retorna y la razón de retorno por la ganancia de lazo es menos lo que retorna dividido por lo que yo le inyecté oye y qué unidades tiene TDS de adimensional siempre será adimensional será siempre adimensional o no a ver a toda la razón va al lado de un 1 pues si aparece 1 más TDS en todas partes cierto es 1 más TDS y ese 1 es adimensional entonces TDS tiene que ser adimensional o sea si yo le inyecto voltaje espero recibir un voltaje de vuelta si yo le inyecto corriente espero recibir una corriente de vuelta si en este caso es adimensional tú le puedes poner amper por amper pero en realidad aquí no tiene sentido aquí es súper adimensional es más adimensional que antes qué es tío más adimensional que antes es como como está semi embarazada no no puedo decir en realidad es adimensional o no es adimensional pero a menos que nos pongamos cuánticos pero pero es adimensional pero aquí tiene menos sentido que antes ponerle volt partido por volt o amper partido por amper ¿sí? buena pregunta sí la pones en la misma dirección la pones justo donde iría la otra y después ves qué es lo que retornaría aquí y ese es y su ver lo mismo debería recibir un voltaje de vuelta la deja como circuito abierto para medir el voltaje oye entonces aquí hay un montón de ecuaciones así sí pero hay puntos mejores que otros para cortar el lazo a ver un buen punto para cortar el lazo porque aquí lo que nos dice esta receta de cocina es corte el lazo en el transconductor un buen punto para cortar un lazo es donde hay una es donde hay una fuente por ejemplo de baja impedancia o una fuente de alta impedancia porque tú la reemplazas por una idéntica y el resultado sobre el circuito es el mismo no estás cambiando nada solamente estás rompiendo o sea aquí romper el lazo significa separar gm de dx porque el lazo a ver volvamos a la original que teníamos aquí el lazo aquí pasa porque aquí yo mido bx e inyecto una corriente que es gm veces bx aquí yo estoy cerrando el lazo si yo separo gm de bx ya no cierro el lazo tiene sentido ¿no? entonces lo que estamos haciendo aquí efectivamente es sacarle el bx y es poner una fuente de corriente de entrada y viendo que fuente que habría que corriente habría producido esta fuente si es que hubiera cerrado el lazo sé que es un poco enredado y por eso le insisto que hagan un ejercicio porque la primera vez que yo tuve que mover esto para allá inyectar algo y ver que es lo que aparece aquí me enredé entero después es obvio y cuando ustedes lo miran en la lámina también debiera ser relativamente fácil cuando no va a tierra tú dices dejar el resto del circuito conectado aquí ajá ah tú dices que hubiera pasado si por ejemplo esto aquí ¿qué hace ahí? bueno inyecta una señal y aquí da lo mismo si tú pones algo ahí o no pones nada porque es una fuente de corriente ideal en general en general la respuesta es trata de a ver saca la fuente pon algo aquí tal que el circuito no se dé cuenta que tú le cambiaste el tipo de fuente o sea que sea una fuente con la misma impedancia que en este caso es infinito ¿infinito? sí porque es una fuente de corriente entonces en este caso lo reemplacé por una fuente de corriente con impedancia infinita y lo que ves después ojalá que esté de tal manera que puedas medir esa corriente yo podría haberle puesto una resistencia arbitraria aquí sí podría haberlo hecho y eso no me no quita de hecho podría haberle puesto una resistencia infinita y ahí habría tenido un voltaje infinito pero da lo mismo porque lo que me interesa medir es la corriente entonces yo lo que quiero en realidad es ver cuánto retorna y para ver cuánto retorna pongo una fuente de corriente en alguna condición en la que la fuente de corriente no sufra en este caso es en cortocircuito pero esa es la clase que viene en esta clase no vamos a aprender eso porque tú te estás preguntando ok ¿cómo hago para meterme en el GM de este transistor? no eso no lo vamos a ver hoy día tal vez alcancemos a mirar algo hacia el final de la clase pero eso no es parte de lo que vamos a ver hoy día y la razón es que aquí lo estamos viendo desde un punto de vista súper teórico después vamos a ver una técnica que se llama la técnica la doble inyección que fue súper bien establecida por Middlebrook y que permite hacer ese tipo de análisis de una forma muy ingeniosa en Spice en la práctica no sé tú puedes medir en la práctica la ganancia de lazo no lo sé yo creo que puede haber buenas aproximaciones pero no lo puedes medir así exactamente puedes aproximarlo bien pero tampoco tiene tanto sentido creo yo porque generalmente GM por RO es muy grande y la ganancia de lazo en DC suele ser muy grande entonces tampoco algo que se pueda medir fácilmente medir ganancia grande no es trivial oye hagamos el análisis de esto y este análisis lo vamos a ocupar un montón después así que atención apareció beta ese beta es súper importante aquí la lámina dice beta no más no le da la importancia que merece beta se llama no me acuerdo cómo se llama creo que se llama factor de realimentación lo vamos a ver después creo que se llama así creo que se llama factor de realimentación yo le llamo beta es súper importante en todo caso beta es muy importante y nos dice qué porcentaje de la salida es lo que yo estoy realimentando entonces beta me relaciona vx con vout eso es cuánto de v o aparece en la entrada entonces eso es beta y beta aquí lo podemos calcular como el resultado de un divisor de tensión capacitivo ¿sí? un divisor de tensión capacitivo donde estos dos están siendo sumados ¿cierto? cs y cx se suman y el divisor de tensión capacitivo sería cf partido por la suma cf más cs más cx ¿cierto? sí porque sería a ver el divisor de tensión capacitivo sería vx igual v o por esa impedancia 1 partido por s cs más cx ah el 1 partido por s es el que da vuelta todo ¿cierto? ya ok ahí sí entonces este es este es el resultado para beta y este beta yo no me lo aprendí porque quise aprendérmelo me lo aprendí porque lo usé tanto que uno se lo termina aprendiendo beta cf partido por cf más cs más cx entonces beta me dice qué porcentaje de v out aparece en mi entrada eso es beta luego v o uno puede calcular v o v out o v o es menos it porque está va mirando para abajo entonces el voltaje que induce ahí es negativo menos it por toda la impedancia de este nodo que es ro paralelo por paralelo con uno partido por s cl total y cl total y cl total es esta más toda la capacitancia que se ve en esa dirección ¿cierto? muy bien y hay una forma bien ingeniosa vamos a calcular cl que es cl más la capacitancia que se ve a la derecha y la capacitancia que se ve a la derecha es miller de aquí a allá hay una ganancia ¿cuánto es la ganancia de aquí a allá? beta entonces según miller la capacitancia vista en esta dirección es uno menos beta por cf esa es la fórmula de miller normalmente usamos miller cuando la ganancia es positiva grande o negativa grande pero aquí beta es una atenuación no importa miller vale igual entonces beta es una atenuación ahí lo estamos viendo una atenuación entonces así calculamos cl total que es el paralelo entre cl y todo lo que se ve en esa dirección ¿dónde quedan cs y cx? aquí pues beta te lo hace aparecer todo lo que se ve a la izquierda es ahí está cs y cx o sea el efecto de cs y cx ya está contabilizado en beta te insisto velo como miller cuando hablábamos de miller déjame insertar una lámina cuando hablábamos de miller nosotros teníamos una ganancia típicamente teníamos una capacitancia entonces nos preguntamos ¿cuál es la ganancia? ¿cuál es la capacitancia vista en esta dirección? donde esto es c y miller te dice esa capacitancia es cx1-a no, 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 no no da lo mismo momento es un nivel de abstracción más arriba que tiene que ver con lo siguiente si alguien me dice mira de aquí a allá hay una ganancia ganancia a entonces yo pregunto ¿de dónde viene esa ganancia? da lo mismo viene del amplificador viene de elementos que hay aquí da lo mismo donde venga pero si alguien te dice mira desde aquí hasta allá hay una ganancia a ¿de dónde viene? no importa de dónde venga hay una ganancia a que se puede medir entonces la capacitancia vista aquí por miller es cx1-a ¿de dónde viene a? puede ser por un amplificador que es el típico caso de miller o en este caso puede ser porque hay un divisor capacitivo ahí y de ahí aparece un a y en este caso estamos usando eso en realidad no es a de feta entonces de aquí a allá hay una ganancia ¿de dónde viene esa ganancia? lo mismo aquí la calculamos pero da lo mismo lo importante es que la capacitancia vista en esa dirección es 1-beta por cf donde beta incluye efectos de divisor de tensión y luego podemos calcular dds que es ah, era con signo menos se me había olvidado ya se me había olvidado el signo no, no esto no se me puede olvidar no ya ahí no se me va a olvidar no ya entonces ahí aplicamos la fórmula que es menos lo que retorna dividido por lo que entró lo que entró es it lo que retorna es gmbx donde bx se relaciona con bo según esto entonces juntando todas las ecuaciones llegamos a esto tds beta gm ro paralelo 1 partido por scl todo uno puede hacer esto quiera esto este es el operador paralelo ¿cierto? y funciona también cuando uno tiene por un lado un r y un c ¿está bien? ¿sí? ¿funciona? ah ya funciona bien perfecto entonces si nosotros lo llevamos a una expresión un poco más no sé si es más baja entropía en este caso nos queda beta gm ro arriba y abajo nos queda 1 más s ro cl oye ¿y qué unidades tiene beta gm ro? ¿qué unidades tiene beta? a dimensional oh verdad es una atenuación por divisor de tensión en este caso pero a dimensional y gm ro adimensional entonces está bien esto es adimensional tds es adimensional y abajo tenemos un polo que sabemos que está en menos 1 partido por ro cl tot la frecuencia del polo es 1 partido por ro cl tot y cl tot incluye cl e incluye las capacitancias hacia la izquierda ¿ustedes deberían ser la acción a la de el el ese es el no, 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 no omega sub p es el ancho de banda de tds pero tds no es un amplificador tds es la ganancia del lazo completo después vamos a ver cómo eso se relaciona con la ganancia del amplificador de aquí allá todavía no lo hemos visto por eso dije esto es un poco complicado al principio porque estamos analizando tds donde tds es un lazo de realimentación que no representa un amplificador físico sino que representa el producto entre a y f a y f ¿cuál es a y f? representa ese producto entonces estamos analizando esto estamos analizando este producto para calcular esa ganancia y esa estabilidad y ese ancho de banda entonces tratemos de interpretar estos resultados de alguna forma tds es beta gmro esto es en dc y ahí tenemos un polo ¿cierto? t0 es tds evaluada en frecuencia cero y es beta gmro el polo está a 1 partido por ro cldot y beta ya vimos en los libros en los libros beta aparece como factor de realimentación ¿cuál le había puesto yo? factor ah sí la chunté factor de realimentación nosotros le vamos a llamar factor de retorno para distinguirlo de f que aparece en el diagrama de bloques genéricos o sea este f no es lo mismo que beta es parecido en algunos casos puede coincidir pero no es lo mismo entonces calculemos el margen de fase para este circuito aquí tenemos t0 este es el bode en magnitud para tds magnitud de tds entonces parte en t0 parte en t0 que vale beta gmro o sea esto es beta gmro y llega aquí hasta perdón ro era mayúscula sí sí porque era el efecto de cualquier cosa que no conocemos ro y luego tenemos un polo en omega p y esto luego decae a razón de siempre se me olvida cuando gracias menos 20 decibeles por defa y tenemos ¿qué es esto? ¿qué dice ro infinito? ¿qué es tapayasa? ¿qué significa? ¿ah? ajá sí puede ser eso qué curioso si es que ro fuera infinito este gráfico se movería hacia allá ¿y por qué me interesa a mí ver qué es lo que pasa cuando ro vale infinito? no sabemos todavía puede que sea útil después de hecho va a ser útil después va a ser útil cuando hagamos algunos cálculos después pero ro infinito lo que ¿qué significa ro infinito en mi circuito? ¿qué significa ro infinito? ¿qué significa ro infinito? significa que es un transconductor ideal significa que miota tiene impedancia de salida infinita y que es un transconductor ideal o sea si yo le meto una entrada de voltaje la salida de voltaje es gm por r la ganancia de c infinita ¿eso dice? eso dice exactamente eso dice la ganancia de c es infinita lo giré yo sé pero es que es que no se juntan nunca por eso es infinita entonces no se juntan eso fue lo que quise decir porque porque esto no llega a cero entonces este cero es beta gm ro oye voy a hacer una predicción los que estudien harto este curso van a ver esta lámina muchas veces en su vida una predicción r cero no tiene relevancia en el análisis de alta frecuencia porque si r cero fuera infinito esto sería una especie de integrador o sea el OTA el OTA ideal con realimentación capacitiva es lo mismo que un integrador con realimentación capacitiva wow nunca me había dado cuenta de eso pero es curioso ro no tiene relevancia a alta frecuencia omega sub p es 1 partido por ro c l tot ah pero ahí aparece ro este tiene ro aquí dice menos 20 decibeles por década como eran como eran los OPAMS como dijimos que eran los OPAMS cuando hablamos de OPAMS se acuerdan en electrónico habíamos dicho que los OPAMS operaban más o menos como un circuito que tenía ¿cuántos polos? un solo polo de baja frecuencia y nunca dijimos ¿por qué? parece una vez le escuché al colorín que estaba delante que dijo algo de de que parece que era para para estabilidad parece que era relacionado con la estabilidad bueno hoy día lo vamos a aprender ¿cómo es eso de que se relaciona con la estabilidad? esto se parece más o menos a un OPAMS que tiene menos 20 decibeles por década de cada razón de 20 decibeles por década lo cual significa lo siguiente menos 20 decibeles es ¿cuántos por? no, 0 decibeles es un por menos 20 decibeles es ¿20 decibeles cuánto es? 20 decibeles es 10 por menos 20 decibeles 0,1 entonces en una década o sea cuando esto crece en 10 por baja a 0.1 por ¿cierto? eso es lo que significa entonces si yo bajo tanto aquí hasta llegar a 1 por todo lo que yo bajé aquí para llegar a 1 por ¿cuánto es? esa ganancia o sea si yo bajo de aquí para llegar a 1 por es dividir por por perdón beta gmro entonces para cuando cuando dividí por beta gmro llegué a 1 por entonces de aquí a allá tiene que haber ¿cuánto? beta gmro entonces yo podría decir que omega c es beta gm ro por omega p y omega p es 1 partido por ro cl toto ajá por eso es que decíamos que ro no tiene relevancia a alta frecuencia que eso es lo mismo que sale aquí entonces omega c finalmente es el producto ganancia ancho de banda gain bandwidth y nos da esto beta por gm partido por cl total que es la misma ecuación a la que llegamos aquí beta por gm partido por cl total ok entonces el producto ganancia ancho de banda de tds es omega c ah si eso es obvio porque aquí la ganancia es 1 por lo tanto el ancho de banda es el producto ganancia ancho de banda muy bien aquí está omega c beta gm partido por cl muy bien oye todavía no veo el margen de fase pero tratemos de mirarlo con esta lámina ahí tenemos t0 menos 20 decibeles por década omega p que es el polo dominante de tds omega p entonces el polo dominante voy a escribirlo si no se me olvida polo dominante de tds porque asumimos que puede haber más polo y omega c es frecuencia de crossover crossover que es la frecuencia a la cual tds tiene módulo 1 nosotros bueno sabemos del gráfico de diagramas de bode que justo a esta frecuencia el diagrama de bode tiene un desfase de menos 45 grados porque es un solo polo partimos en 0 y llegamos hasta menos 90 ¿cuál es el margen de fase? ¿cuánto nos falta para llegar a menos 180 grados? 90 grados exactamente 90 grados entonces aquí el pm es 90 grados ¿cierto? eso es lo que podemos calcular ¿cómo queda la función de transferencia en lazo cerrado? necesitan un segundo más para digerir esto ¿no? si aquí el margen de fase es 90 grados porque no llegamos a menos 180 estamos lejos del menos 180 en 90 grados o sea tenemos tenemos una holgura o un margen margen es como holgura tenemos una holgura de 90 grados o un margen de 90 grados antes de llegar a la inestabilidad total tenemos margen de ganancia infinito ¿y por qué? nunca llegamos a menos 180 efectivamente o sea si esto llegara a menos 180 ahí podríamos calcular nuestro margen de ganancia pero efectivamente aquí nunca llegamos a los 180 grados por lo tanto el margen de ganancia es infinito toda la razón oye ¿cómo queda la función de transferencia en lazo cerrado? uff esta no me la sabía esta no me la sabía entonces aparece algo que se llama A infinito por T de S partido por 1 más T de S y luego aparece otro término ese término es muy raro porque aparece una D nunca había visto esa D ¿a alguien le suena esa D? ¿a alguien le suena esa D? ya vamos a aprender de qué se trata recuerden que el típico análisis que conocíamos era de este estilo 1 partido por F por AF no, momento momento el típico análisis era este A partido por 1 más AF eso era el lazo cerrado ¿cierto? aquí lo que hicimos fue algo un poquito distinto que fue multiplicar arriba por F para que nos quede T de S arriba y T de S abajo y si multiplicamos arriba por F dividimos por F entonces eso es equivalente a eso ¿y qué será eso entonces? eso es algo que no estaba modelado por nuestro modelo simplista de bloques esto de aquí es la prealimentación entonces A infinito es la ganancia de lazo cerrado que nos hubiera gustado tener considerando la alimentación ideal con GM infinito ah claro pues si mi amplificador tiene ganancia infinita en lazo abierto yo en lazo cerrado voy a tender a 1 partido por F eso era el análisis antiguo que hacíamos ahora vamos a tender a infinito así le vamos a llamar a infinito entonces ¿cómo calculamos a infinito? ya vamos a verlo y D es la rama de feedforward o prealimentación cuando la fuente controlada es removida o sea cuando hacemos GM igual 0 ahí obtenemos esta rama de prealimentación generalmente podemos ignorar D generalmente ¿cómo calculamos a infinito? como dije hacemos GM infinito si hacemos GM infinito entonces no hay corriente a través de CX GM infinito no hay corriente a través de ¿por qué? ¿por qué no hay corriente a través de CX? que raro a ver supongamos que GM fuera infinito si GM infinito y Vout es finito VX es 0 y si VX es 0 no hay corriente por ahí ok ahí sí me la compro entonces con GM infinito VX es 0 no hay corriente a través de esa rama tenemos esta ecuación solamente eso y llegamos a que hay infinito en menos CX partido por CF lo cual yo lo sabía en el fondo yo lo sabía pero se me había olvidado analizarlo si uno mira este circuito el primero el primero que vamos a analizar antes de eso aquí si este circuito tiene ganancia del amplificador ganancia infinita ustedes pueden calcular ¿cuánto es VOD partido por B y D? ¿cuánto es? menos CS partido por CF eso es ¿cierto? eso es a lo que queríamos llegar entonces A infinito es a lo que queremos llegar el caso ideal cuando GM es muy grande muy bien oye y si A infinito es a lo que queremos llegar cuando GM es muy grande ¿qué será esto otro entonces? hay una atenuación ciertamente hay una atenuación que ojalá sea lo menor posible ¿cómo podemos hacer que esa atenuación sea la menor posible? haciendo que T de S sea muy muy grande mucho pero mucho mayor que 1 si T de S es mucho mayor que 1 todo eso se va y nos quedamos con A infinito que es lo que queríamos ver claro pero T de S es grande es muy grande pero depende de la frecuencia entonces aparecen cosas raras muy bien ya calculamos A infinito ahora veamos cuál es el ancho de banda el lazo cerrado esta a mí me interesa un montón Nicolás ya nos contó el final de la película pero vamos a vamos a calcularlo igual T de S entonces esto es lo que ya habíamos obtenido beta GMRO esa es la parte de S partido por 1 más SRO por CLTOT de nuevo T de S en mi circuito en mi circuito no es que yo me ponga en un nodo y vea la salida eso es A T de S es el producto de A por F y yo no sé cuánto vale A ni cuánto vale F yo conozco T de S nomás entonces T de S no tiene mucho sentido en el circuito pero a mí me sirve para analizar la estabilidad y eso todo eso es aproximadamente beta GM partido por todo esto ah verdad porque dijimos que que cuando que alta frecuencia este uno ya no vale y ahí podemos cancelar RO y nos queda esto que está acá y esto que está acá ya vimos que beta GM partido por CLTOT era omega C cierto eso lo habíamos visto ahí dijimos que sí se parece a un integrador exactamente cuando cancelamos RO esto es un integrador exactamente y omega C lo habíamos dicho que era beta GM partido por CLTOT que efectivamente lo que nos queda acá beta GM partido por CLTOT eso era omega C entonces nosotros podemos reescribir ABS como A infinito que ya lo calculamos por TDS partido por 1 más TDS y eso es como A infinito por ya a alta frecuencia TDS se parece a omega C partido por S TDS se parece a omega C partido por S entonces yo reemplazo para alta frecuencia este aproximado vale a alta frecuencia a infinito por TDS partido por 1 más TDS que eso es lo mismo que A infinito por omega C partido por S más omega C entonces de aquí yo obtengo la conclusión el ancho de banda al lazo cerrado es igual a la frecuencia de ganancia unitaria de TDS repito porque es demasiado importante el ancho de banda es que es importante y por tanto el ancho de banda el lazo cerrado es igual a la frecuencia de ganancia unitaria de TDS oye pero cachense lo importante de esto nosotros partimos analizando A yo quería analizar A de S y dijimos chuta analizar A de S es complicado porque no sé cuánto vale A no sé cuánto vale F no sé cómo F carga A no sé cómo A carga F entonces vamos a analizar esto nomás TDS TDS lo podemos calcular metiéndole una señal en cualquier parte y viendo cuánto sale etcétera pero a lo que llegamos ahora es realmente notable llegamos aquí el ancho de banda el lazo cerrado o sea el ancho de banda después de que realimentamos es igual a la frecuencia de ganancia unitaria de TDS o sea nosotros miramos donde TDS cruza el eje X ese se llama omega C y ese omega C ¿cuál omega C? ese omega C es el ancho de banda al lazo cerrado de aquí allá perdón de aquí allá o sea de ADS igual es choro oye ¿y cuándo vale esto? bueno todo esto pasa por algunas aproximaciones que no he dicho que no he dicho explícitamente pero esa aproximación que vale en este caso esa aproximación es que este sistema es de un solo polo entonces esto es consistente con lo que habíamos aprendido antes el polo en lazo cerrado es de cero veces mayor que el polo en lazo abierto muy bien oye igual me quedo un poco para adentro con esto como que no lo vi venir pero si esto viene de esta aproximación cáchense esta aproximación es importante no lo he dicho explícitamente pero esa aproximación alta frecuencia en el fondo es que esto es un sistema de un solo polo wow muy bien y eso es o no o alta frecuencia o otra cosa no alta frecuencia significa que RO se va RO se va a alta frecuencia en el fondo hay que tener súper súper en cuenta las aproximaciones y tener súper claro qué aproximaciones y qué efectos produce sigamos que era D de nuevo D era la prealimentación o sea D nos produce este término que está aquí entonces ¿cómo calculamos D? ¿ah? sí, sí perdón la aproximación la aproximación aquí está aquí cuando S es grande S1 no va porque todo el resto es mucho más grande entonces cuando S es grande S1 se va y R da lo mismo cuanto valga porque se cancela si RO fuera muy grande no, estoy pensando estoy pensando en esto si es que RO es muy grande estoy pensando cómo queda de cero si RO es muy grande si RO es muy grande este no cambia lo que cambia es que esto se va más allá ¿qué? claro porque omega P también depende de RO depende inversamente de RO entonces si RO es muy grande omega P se te corre a la izquierda pero este no cambia entonces este es independiente de RO RO podría ser infinito y podrías tener un integrador con omega P en cero y este seguiría valiendo lo que vale entonces esta aproximación para alta frecuencia esto es alta frecuencia o sea alta frecuencia este uno es muy pequeño y luego RO da lo mismo cuanto valga se cancela si oye y y nada si uno tiene duda hay que volver aquí porque esta es la clave en el futuro vamos a ver otro ejemplo en el que aparece más polo aquí se imaginan esto con más polo pongamos un segundo polo uff ¿qué pasó ahí? pasan cosas extrañas ¿qué pasó ahí? no sabemos todavía no hemos visto ese caso este es el caso trivial y caso trivial pasa por esta aproximación que dije aquí muy bien ¿cómo calculamos D? D tiene que ver con la prealimentación como pasamos de aquí a allá lo vamos a aprender en algún momento pero por ahora quedémonos con dos casos de interés ¿qué pasa a alta frecuencia? ¿y qué pasa a baja frecuencia? a alta frecuencia vamos a ver un asunto con el ancho de banda y a baja frecuencia vamos a ver un asunto con el error estático tratemos de entenderlo bien entonces alta frecuencia ro tiende a infinito pero me acabáis de preguntar lo mismo y te dije no yo era alta frecuencia no alta frecuencia podemos asumir como que el mismo caso que si ro fuera infinito aunque en realidad estamos haciendo la análisis de alta frecuencia pero es lo mismo que cancelar ro como si fuera infinito entonces no es lo mismo pero para efectos prácticos podemos asumir como que ro fuera infinito y en ese caso ads nos queda todo esto que está aquí esta es la parte que nos gustaría tener en ads esto es lo que resulta de ads que tiene un polo que ya vimos que está en gm partido por en beta gm partido por cl que aparece un cero pero típicamente es esta muy alta frecuencia entonces generalmente ese cero importa poco en la mayoría de los casos podemos calcular los ceros de prealimentación usando leyes de Kirchhoff y removiendo los resistores grandes porque están a tan alta frecuencia que la resistencia influye en poco y a baja frecuencia y este resultado es más relevante para nosotros a cero es a infinito a cero es a a frecuencia cero ads cuando s vale cero esto es a infinito por t cero partido por uno más t cero más d cero partido por uno más t cero ¿qué pasa si t cero fuera cero? en ese caso a cero sería o sea si estamos ignorando la prealimentación esto es lo que resulta para a cero no hay prealimentación los capacitores son circuitos abiertos y en ese caso podemos definir el error estático que es cuánto nos alejamos de el ideal ese es el ideal y el error estático es cuánto nos alejamos del ideal y podemos llegar a la conclusión de que para t cero grande el error estático es más o menos uno partido por t cero lo cual es extremadamente útil este resultado es extremadamente útil porque si queremos calcular por ejemplo qué ganancia de lazo necesitamos para un error estático dado solamente aplicamos esta fórmula y estamos entonces esta es la ganancia de lazo en DC para lograr un error estático dado oye estamos en la hora asumimos que de cero es cero generalmente de cero afecta la prealimentación afecta pero ¿a qué frecuencia te afecta la prealimentación? mirando este esquemático a muy alta frecuencia o sea la prealimentación te afecta a muy alta frecuencia ¿cierto? porque a muy alta frecuencia este divisor resistivo pasa a ser muy relevante en cambio el resultado a baja frecuencia que es para calcular el error estático que es lo que queda cuando le metes por ejemplo un escalón a la entrada y ves el escalón de salida ya pasaron todos los efectos de alta frecuencia entonces ahí tú con toda calma puedes decir de cero es cero no me afecta porque de cero tiene efecto solamente de alta frecuencia de cero es el efecto de la prealimentación y la prealimentación es la prealimentación es qué efecto tiene en la salida tu entrada pero no cuando pasa por la realimentación sino que un efecto directo es como que se salta este lazo de realimentación con GM y con PX es como que pasara directo de aquí a la salida directamente ¿y quién pasa de aquí a la salida directamente? bueno como dije antes hay un divisor de tensión ahí oye pero tengo una duda que me gustaría preguntarte a ti y a todo el resto mirando este divisor de tensión capacitivo lo ven o no? aquí hay un divisor de tensión capacitivo si yo le meto un escalón aquí en la entrada solo debido a este divisor de tensión capacitivo ¿qué debería ver yo a la salida? el mismo escalón pero más chico ¿están seguros? a ver en el instante inicial antes de que porque aquí va a haber un traspaso de corrientes de un lado a otro de un lado a otro pero efectivamente en el primer instante cuando yo le aplico un escalón en la entrada a la salida voy a ver un escalón instantáneamente antes de que el amplificador empiece a reaccionar eso es lo que se llama cero de prealimentación si tú borras esto del circuito puedes calcular qué es lo que pasa en el instante inicial después de aplicar un escalón en la entrada ese instante inicial queda definido exclusivamente por las capacitancias luego de eso empieza a aplicar el GM y luego de eso esto en realidad tiende a lo que debería tender y a lo que debería tender de hecho un voltaje negativo porque menos CS partido por CF entonces lo que uno va a ver es una cosa así eso es el efecto del cero de prealimentación ustedes lo han visto si sale ese spike que aparece al principio es debido al cero de prealimentación oye hay algo que no dije antes del resumen hay algo que no dije no le di la importancia que merece y eso me tiene preocupado y no quiero irme de esta clase sin darle la importancia que merece ¿cacharon a beta aquí o no? beta aparece en TDS y beta aparece en omega C oye beta aparece que es importante porque beta aparece en omega P no, no ahí no aparece pero beta aparece en omega C y beta aparece en T0 y T0 está relacionado con mi error estático y omega C está relacionado con mi ancho de banda en lazo cerrado entonces beta que divertido beta afecta las dos cosas wow no, pero no solo eso beta afecta las dos cosas y hay un compromiso pero beta beta aparece aquí y el que beta aparezca aquí significa que mientras más grande beta esto que voy a decir ahora es bien obvio después de que uno lo escucha así mientras más grande beta mayor es mi ancho de banda en lazo cerrado ¿sí? ¿cuál es el valor máximo que puede tener beta? no se olviden de eso el valor máximo de beta es uno y me falta una lámina para decir todo esto les pido disculpas por la hora porque ya me pasé pero es que esto es muy importante y como no tengo una lámina la voy a hacer entonces aquí vamos a poner una lámina beta igual uno buffer aquí claro un buffer el 100% de la salida se realimenta la entrada eso es un buffer ¿sí? o sea cuando hacemos un buffer el buffer tiene beta igual uno beta igual uno máximo ancho de banda ¿sí? lo acabamos de decir ah claro porque el buffer es el que tiene menor ganancia y para mismo producto ganancia ancho de banda menor ganancia implica más ancho de banda entonces beta igual uno menor ganancia máximo ancho de banda voy a decir un par de cosas más que voy a tirar como para provocar porque no las voy a resolver beta igual uno mínimo ruido beta igual uno más difícil compensar más inestable ese es para provocar porque después vamos a ver por qué pero el beta igual uno es el caso más difícil de compensar y como dije no lo vamos a resolver ahora si porque beta igual uno es el más difícil de compensar pero por qué vamos a ver por qué después esa es una forma